a su captain's mode todavía la mierda uy no tío esto está serio a ver vamos a ver sus líneas yurnero con jacquiro claro primer punto icepad con nul la otra vez me tocó jugar una partida de medalla bajita y el bristleback pues salió con 3 mangos 3 mangos nivel 1, 6 tangos, chévere, su escudo y la pasiva pues puta que daño por eso estaba que me cagaba 3 mangos, stout shield, tango y su pasiva que chucha tiene la cara sniper medio contra zeus ya esto es necrobara contra lion de acá ya esto es algo que no tienes que hacer cuando juegas contra zeus en medio cuando tu juegas contra zeus no puedes estar al costado de un creep porque eso hace que el primer spell del arctic lighting arc lighting te rebote a ti también y te cause daño lo mejor es que te posiciones siempre en las diagonales me entiendes lejos del rango para que te pueda conectar por ejemplo este es un mal lugar te debes parar aquí aquí es un buen lugar para que tú puedas la sitia tranquilamente y no te rebote ese es uno te das cuenta como te desgasta cuando estas en este lado el mejor lugar es pararte aquí cosa que no te llega a conectar el arc lighting es el mismo error es que cada héroe tiene una forma diferente de lanear no voy a criticar tus last hits porque veo que no por tu medalla que no pues es normal otra cosa que tienes que saber es que tu primer spell no se acumula si plantas uno sobre el otro no se acumula el daño ese es lo mismo así que procura abarcar más espacio cuando los lanzas esta edad del tercer poder está bien porque pues ataca desde más lejos y así pues evitas que el Zouk te desgaste pero el posicionamiento sigue estando mal eso ya lo tienes más que claro no es la forma de jugarle a un Zouk no es la forma de jugarle a un Zouk no es la forma de jugarle a un Zouk cuando tú tienes por ejemplo cuando eres sniper y juegas contra Zeus por ejemplo te recomiendo comprar una máscara extra de agilidad ¿por qué? si tú tienes más daño se te hace más fácil las hitear y denegar creeps se nota que no tienes mucha práctica con eso pero te va a ayudar y de qué te va a servir comprar una máscara extra más o menos cuando el juego se empiece a alargar esta mascarita que tú compras esta la puedes fusionar en el Zouk si te das cuenta te pide la mascarita entonces si es un ítem viable para ti si es que quieres tener pues mucha estabilidad en la línea y aprende a las hitear un poquito más si juegas a sniper no puedes darle a este spell o sea si bien el daño es muy alto tienes que tomar en cuenta que del otro lado hay muchos disables por ejemplo tú no vas a golpear tranquilamente un Zeus porque él te va a lanzar estos poderes y te va a hacer mucho daño ¿por qué Max es su primera? contra Lion igual él te lanza sus spells y te estonea el DK es lo mismo el Fénix es lo mismo ¿por qué el Fénix no tiene segunda? bueno ya no voy a decir nada lo óptimo con este héroe siempre es mejorar al último este poder está bien con un solo punto es suficiente depende de la situación en la que te encuentres si ves que hay muchas peleas pues el primer spell de hecho para mí siempre se tiene que maxear da mucho daño lentea demasiado el segundo poder solamente escala en daño para un solo objetivo en cambio este escala en daño para ciertos objetivos en esa área el tercer spell que te da distancia Rango es para posicionarse mejor en las peleas y puedas tener mayor comunidad a la hora de golpear tú ya ve que necesitas de acuerdo a lo que tú necesites tú le das a tus poderes yo así de patas te diría maxea esto con esto y esto déjalo en un punto porque son héroes muy fuertes los cuales si te estonean o si te estonean te pueden matar ¿te das cuenta como por tu mal posicionamiento en la línea es que el Zeus te gana? es porque ¿qué pasó? ah ya es porque te posicionas mal eso ya está bien bien claro ok lo tienes más que claro y siempre en diagonales alejado de Crips contra Zeus por ejemplo aquí estás perdiendo oro este item normalmente el sniper no debe comprar magic one magic stick tampoco porque no es un héroe que se spamee tantos poderes con una kill es más que suficiente la magic normalmente no deberías comprarla el talento del sniper casi siempre se le da la reducción de cooldown creo que pronto de hecho fácil hoy entre hoy y mañana voy a hacer una clase de sniper con el talento de reducción de cooldown es muy OP muy muy OP eso es más adelante cuando tú juegas al Tota parece que supongo que eres un poco nuevo procura siempre tener ponerte ciertas reglas en el juego siempre prioriza la regeneración de vida humana a excepción que seas sniper el sniper no necesita priorizar eso a lo mucho killa regeneración de vida no necesita porque el héroe nunca se acerca tanto a golpear por lo tanto como es sniper nunca es desgastado por eso es que este item está ligeramente mal contra un Zeus para mí y siempre ten el 80% de la vida y el 80% en mana siempre si tú cumples esto estas reglas pues siempre vas a estar con buena vida para buena vida y mana para poder pelear y vas a sacar oro no solamente de los creeps sino también con las peleas porque ese es el Dota creeps peleas y pushear más adelante primero esto que te estoy diciendo en vez de esto normalmente los snipers optan por ir por dragonlance con dragonlance pues tienes fuerza y tienes agilidad que es lo que necesita el sniper mira se arma con dos de estas botitas o no sé con brazaletes no sé cómo le dicen y con tu hacha es lo único que necesita el sniper vida y agilidad en vez de tu capita cochina o tu magic cochina muy muy buena muy aparte de que te da más rango para poder golpear es muy muy bueno para los primeros minutos es muy buenito dédolo y urna urna no es un item que un sniper debería comprar casi siempre va por otros items mucho daño y posicionamiento es lo único que necesita el sniper mucho daño y posicionamiento ya se complica todo mucho ya ponte tu BKB no tienes shadow blade no tienes dragon lance no tienes ni un mecanismo de escape si te das cuenta solo tienes daño y regeneración de vida con tus urnas eso nunca he visto intenta siempre seguir intenta siempre comprar items dependiendo su costo minuto no sé minuto 10 tú ya tienes que tener tus powertreads con sniper tus powertreads y tu aquila mínimo minuto 12 13 entrando ya a mid game que es el juego como que la mitad del juego tú ya tienes que tener al menos tu dragon lance dos items de mid game que son dragon lance y maelstrom como tú distingues los items de early mid game y late game dependiendo el costo el costo del maelstrom es de déjame ver varía mucho esto 2700 y el costo de la dragon lance 1900 entre 1500 y si entre 1500 y 3000 de oro son items de mid game siempre es recomendable comprar 2 2 y 2 dos items de early game que son akila y powertreads dos items de mid game que son dragon lance con maelstrom y de ella vas escalando items de late lo que tú quieras dedalo bkb x lo que tú creas que te va a ayudar de esa forma pues te va a ir mejor en tus partidas porque aquí hay mucho desorden el maelstrom está sin completar estás priorizando unas travels en vez de unas powertreads las travels son para abrir líneas y las powertreads son mucho mejores para un sniper es recomendable comprar powertreads vender las powertreads no es buena idea uff este zeus mira si tú quieres ya sé que tal vez te preocupa el hecho de que no tienen regeneración de vida si tú quieres tener regeneración de vida intenta comprar madness que es buen item con sniper te da regeneración de vida por golpe y te da daño con attack speed tómalo en cuenta en vez de la urna es mejor ahora ¿por qué carajos has perdido? a ver esto es un esto es un throw que carajos no o ¿tú? ¿no? 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 Veo que aquí pues Como por sus mismas medallas No entienden como funciona el Dota Todavía Como funciona el Dota Y como tu puedes ganar Muy simple Primero esta la fase de las lineas En donde tu compras items básicos La urna fue por el booster Nadie tenia nada para dañarlo Ya eso te voy a explicar después Déjame primero esta parte Te voy a decir por qué está mal Dame un toque Está bien como estás pensando Pero tu héroe no saca urna Tú eres sniper El Dota funciona de la siguiente manera Fase de lineas, items básicos Chévere, domina su linea, gana su linea Chévere, después que siguen Las peleas, van a haber muchas peleas En el juego, entonces Como tu puedes ganar la partida Y tumbarte el trono Primero tienes que ganar las peleas Ganas las peleas Si por ejemplo ganas una pelea aquí Vas y te pusheas esta tier 2 Si están en tier Si están como que Ya tumbaron todas las tier 2 Se van a rush Y de ahí recién Pueden ir high ground Con una vida extra Si tu no ganas una pelea No puedes romper Porque ellos van a defender Entonces siempre procura Ganar una pelea E ir a pushear Si pierdes Pues no vas a pushear Y ahí es cuando tu vas Variando items Para poder ganar peleas Ganas peleas Pusheas Así funciona el Dota Así de simple Ahora Lo que tu dices De tu urna Te voy a mostrar algo Ya Normalmente no suelo hacer esto Pero tu eres Pues Un caso Un caso especial Tío Gracias tío A ver Tu tenias Tu un recamping Tenias tu sniper Nivel 25 Con tu talento De daño Attack speed Le diste a esto Y supongo que le diste El attack range Asumo yo Porque les encanta El daño Tu me estas diciendo Que tu le compraste Esta urna Cierto Observa desde donde golpeo Mira voy a crear una unidad Mira esta unidad Ya tengo cargas de urna Lo voy a golpear Ok Como que esta 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 lejos Y mira voy a castear la urna Me tengo que acercar Y eso no es lo que tu quieres Con sniper Pues El sniper Respeta siempre Un posicionamiento No puedes romper Ese posicionamiento Para lanzar una urna Entonces le tiras tu urna Y retrocedes Y sigues atacando No tiene sentido Los ítems que contraen Al bristleback Son La silver edge Y la urna Tu que crees que va mejor Entonces es mejor Es mejor ítem Contra bristleback No crees A mi me parece que si Esas son cosas que tienes Osea esta bien Como estas pensando Pero tienes que también Ver tu héroe Un poquito Eso es todo Tío Tío Tío